Tau Cross, esto es Crossy Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este formato nuevo audiovisual que tendremos de manera semanal en el que te voy a presentar todas las novedades musicales sin géneros, sin estilos y sin ningún tipo de etiquetas así que bienvenidos y poniéndose cómodos porque empezamos a disfrutar musicalmente hablando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!